La caminata de un par de minutos, en esta parada, lo que se llama Cascada Arcoiris, más conocida como Cascada Invertida, porque con la acción del viento el agua, en el lugar de bajar, sube. Ahí lo vamos a ver. Ya se aprecia el rocío que llega hasta nosotros, porque el agua está subiendo, allá a lo lejos se lo ve. El agua nos moja, hermosa sensación de sentir el agua, fresca. El sol que cae, sobre los andes, riega la vegetación. Muy lindo, muy lindo. Si vienen por el caso Beguenche, no se pierdan esta parada. Ahí nomás. Oír hablar de una cascada que en vez de caer al abismo, sube de las profundidades, parece cuento. Imagina uno que se trata de otro de esos mitos turísticos sobrevaluados que al llegar decepcionan. Pero no, en la cascada invertida, sorprende ver la azarosa acción de la naturaleza. En este lugar queda claro que en la naturaleza no hay reglas, o más bien, que hay reglas que ella misma se permite violar para sorprendernos. Aquí el viento desafía la ley de la gravedad y produce esta vista inolvidable. Nos quedamos un buen rato disfrutando la placentera sensación de una finísima caricia húmeda, proveniente de las profundidades del precipicio de unos 70 metros. Esta maravilla se encuentra luego del paso Beguenche, a unas dos horas de Talca. en auto. Está en la comuna de San Clemente, donde también están los baños termales de Campanario. Y hacia allí nos dirigimos. Somos Destinos de América. Búscalos en Instagram, en Facebook, en Twitter y viajá con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!